Carla Peterson está disfrutando muchísimo de su trabajo en la segunda temporada de En Terapia, en donde interpreta a una abogada muy particular. Muy contenta, sí, me felicitaron mucho, sobre todo mis amigos. Yo estoy muy contenta, también me sorprendí al verme porque yo no había visto cómo quedaba, no había ni siquiera chequeado un plano, estaba bastante nerviosa. Porque era algo muy distinto para mí y bastante difícil, pero cuando lo veo, porque todavía me quedan unos capítulos, lo disfruto mucho y me sorprendo mucho y bueno, y tengo un camino para recorrer todavía. ¿Vas a decir algo más ahora? Ahora ya, ya no. Ahora va a salir vestido, pero... No, 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 ahora no, más adelante, alguna película, pero después te cuento lo que sigue. Entonces, a seguir disfrutando de este papel de abogada conflictiva. ¡Gracias! Gracias.